Hay una verdad que las personas no entienden esto Ellos ven todo lo que está sucediendo alrededor del mundo pero todavía no entienden esto Pero si vemos en la palabra de hoy En Ecclesiastes 9.12 dice Así, esos tiempos malos siempre llegan a los hombres Por eso es que tenemos lástima a los hombres ¿Por qué tenemos lástima a ellos? Porque ellos piensan que nunca van a tener estos tiempos malos en sus vidas Pero el hombre que se ha separado de Dios siempre le va a llegar algún día esos tiempos malos Hoy ustedes han escuchado, acaban de escuchar el mensaje La palabra de hoy, Ecclesiastes 9.12 Nos dice que en nuestras vidas tiempos malos llegarán Hay personas que después de escuchar esta palabra Ellos no quieren salir en adelante, no quieren esquivarse de estos tiempos malos Entonces, siempre tenemos que buscar la respuesta para cómo podemos sobrepasar estos tiempos malos Pero hay personas que tenemos más lástima en ellos Aquellas personas que nosotros les hemos enseñado el camino para sobrepasar estos problemas y tiempos malos Pero no quieren seguirlos de esa manera Hay personas que son más malos que esos Esas personas que saben, conocen que ellos están caminando el camino mal, incorrecto Pero no quieren cambiar su camino Quieren seguir en adelante en ese camino incorrecto Hay personas que están enfermas Pueden tomar un remedio y sanarse, verdad Pero esas enfermedades espirituales No podemos ser sanos con remedios Ustedes si entienden mal, no entienden bien el mensaje de Dios La palabra de Dios Van a tener unos tiempos malos también Dios nos está enseñando nuestras desgracias Así aquí en el mundo, de esta manera Este mundo está muy confuso Desordenado En Génesis 1, 2 Está desordenado Está muy desordenado el mundo, verdad Viviendo de esta manera, muy desordenada Los hombres siguen cayendo más abajo Porque están muy vacíos Porque no tienen la respuesta Se sienten muy vacíos Ellos siguen pecando De esa manera, de acuerdo De esta manera Ellos van a caerse más en Van a estar más atrapados en la oscuridad Muchas personas del mundo Decir que están muy desordenados de mente Significa que no entienden a Dios ¿Qué significa esto también? Significa que ellos no tienen la respuesta a sus vidas Nuestros remanentes Ustedes tienen algún mensaje Una palabra que ustedes le van a enseñar a sus amigos No deben decir esto sinceramente, de verdad ¿Por qué hay muchísimas religiones en el mundo? Hay muchas religiones alrededor del mundo Pero ¿por qué el hombre es infeliz? Pero hay países que ellos dicen Yo creo en Dios ¿Pero por qué están matando a la gente? A sus personas ¿Por qué aquel pueblo, aquel país Que dice que ellos creen en Dios sinceramente? ¿Por qué están en guerra? Tenemos que preguntarnos esto Y también preguntarle esto a nuestros amigos Nuestra lástima más mala en este mundo Es porque no importa cuántas religiones existen Es porque ellos no conocen quién es Dios Y también ellos han creado esta religión Para buscar a Dios Por eso ellos están viviendo una vida muy desordenada Viviendo, creyendo en otra religión ¿Qué es religión? Eso es algo que ellos están confusos ¿Qué confusión tienen ellos? Ellos creen que aquel Dios que ellos creen Es el que le va a dar la felicidad Pero ellos no entienden qué es salvación Ellos solamente piensan que deben vivir Haciendo una buena vida Y también piensan que si ellos viven muy bien Todos los días y hacen cosas muy Y trabajan bien duro Van a poder recibir la salvación Pero nosotros tenemos que entender A quién tenemos que creer sinceramente ¿Quién es el que tenemos que creer en nosotros? Porque ellos dicen que creen en Dios En el Dios que ellos creen En una religión Pero ¿por qué les llegan problemas en sus vidas entonces? Yo vi a una persona que viene a la iglesia Pero estaba endemoniado También he visto a una persona que es de otra religión Que ellos también dicen que ellos creen en sus dioses Sinceramente pero estaban endemoniados al final ¿Por qué estamos viendo los pensamientos de esa persona? El demonio Eso es porque ellos están atrapados del demonio Nosotros al principio hemos sido creados a la imagen de Dios ¿Verdad? ¿Pero por qué no entendemos el Espíritu de Dios? Estamos seguros Estamos seguros de que el Espíritu Santo obra Pero no sabemos cuándo el Espíritu Santo obra Y el quinto ¿Ustedes cómo piensan? Ustedes deben vivir para vivir una vida buena ¿Cómo deben vivir ustedes para ser felices? ¿Cómo deben vivir para tener éxito en sus vidas? Solamente una cosa Hay un camino Y una dirección Que Dios nos ha dado a nosotros Las personas no entienden esto No entienden el camino que Dios les ha dado Es por eso que están muy confusos Estos cinco problemas son los cinco problemas Que todas las personas tienen Y son los cinco problemas Que siempre estamos repitiendo Cada época Le estamos dando la respuesta A estas preguntas A estos problemas Pero no pueden entender Y no pueden continuar con esto Por eso ustedes le deben dar una respuesta A sus amigos en esto Entonces ustedes le deben preguntar ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Por qué? ¿Cuál es el libro? ¿No? Porque nosotros estamos muy desordenados Y estamos vacíos Porque no sabemos quién es Dios Nos tenemos que preguntar Entonces quién es Dios Sinceramente ¿Ustedes cómo piensan? ¿Cómo pueden conocer a Dios? ¿Cómo pueden conocer a Dios ustedes? ¿Cómo pueden ver a Dios? ¿Por Jesús? A través de su Hijo Jesús podemos ver a Dios el nombre de Dios ¿Qué es? Jesús Es por eso que en el nombre de Dios podemos saber quién es Dios ¿Cuántas veces hemos escuchado este mensaje nosotros? Hemos escuchado este mensaje muchísimas veces, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Si ustedes han escuchado esto más de 10 veces, más de 20 veces ¿Qué es lo que sucede? Porque ustedes no les están enseñando a sus amigos Le tienen que preguntar esto a sus amigos Pregúntele esto a sus amigos ¿Sabes por qué existen muchísimas religiones en este mundo? Yo sé Porque ellos no conocen quién es Dios Dios es solo único, es uno Pero ellos no saben quién es ese único Dios Porque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos Ha enviado a su propio Hijo Jesús Y a través de su Hijo Jesús ha mostrado que Él está vivo Y también Dios tiene su propio nombre El nombre único de nuestro Dios es Jesús Porque Jesús es el único que nos ha creado en el nombre de Dios Esto es lo que tienen que enseñarles ustedes a sus amigos Y por eso las personas, porque no saben qué es salvación Están solamente dando sus obras así, ¿no? Fuertes, obras duras ¿Ustedes cómo han recibido la salvación? Ustedes han recibido la salvación al aceptar que Jesús es el Hijo de Dios Y el salvador de nuestros pecados Y también a través de que Jesús es el Cristo A la obra de Cristo nosotros hemos recibido la salvación Solamente a través de esta obra de la cruz Es cuando Jesús nos salva Porque ellos no saben esta verdad Ellos trabajan duro, no más La salvación no la podemos tener nosotros No podemos ser salvos trabajando bien duro, no más Aquellas personas que no han recibido la salvación Les llegan los problemas espirituales Porque aquella persona que no es salvo Es salvo, nunca el demonio puede entrar en su cuerpo Aquella persona que es salvo Aquellas personas que van a la iglesia También hemos dicho anteriormente que pueden ser endemoniados, ¿verdad? Pero aquella persona que viene a la iglesia Y ha sido endemoniado Es porque ellos no han aceptado a ellos mismos como hijos de Dios ¿Dónde está la identidad de ser hijos de Dios? Es al aceptar a Jesucristo Al aceptar a Dios y Jesucristo El Espíritu Santo entra en nosotros Ese Espíritu Santo obra en nosotros Y nos guía y nos da la respuesta La mora, la guía y la obra del Espíritu Santo Entonces, ¿cómo debemos vivir? Esta es la última palabra que Dios nos ha enseñado a nosotros Si solamente el Espíritu Santo obra y mora en ustedes En Jerusalén y en toda Judía Y en Samaria y hasta lo último de la tierra serás testigos Si nosotros no vivimos de la manera que Dios, que Jesús Nos ha enseñado la última palabra de Jesús Nuestra vida será fracasada Nosotros no necesitamos muchas respuestas Si solamente tenemos la respuesta de estos cinco problemas Podemos ir hasta los confines del mundo ¿Por qué las personas están sufriendo en sus vidas? Porque no tienen dinero Porque están enfermos Por la guerra Con eso el mundo no fracasa ¿Por qué ellos han fracasado en Sodoma y Gomorra? No, porque ellos han fracasado Porque no tenían a esa persona que los iba a salvar Aquel lugar donde hay respuestas siempre hay obra de Dios Pero estamos hablando de esas cuatro respuestas Saber quién es Dios Saber cómo recibir la salvación Saber cómo derrotar las autoridades de Satanás Nombre de Jesús Es cuando obra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también saber la dirección en nuestras vidas Ser testigos hasta los confines del mundo Nuestra meta es enseñarles estas direcciones Vamos a terminar el mensaje aquí Pero después de esto les vamos a preguntar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!